En breves horas el gobierno ha yugulado la sublevación militar. El cuartel de la montaña ha sido tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas. En recuerdo y conmemoración del final de la Guerra Civil Española, muy interesante y muy historia, publican a partir de abril la colección Diarios de Guerra. Seis carpetas exclusivas que contienen los principales diarios y revistas de la época, en edición facsímil. Una memoria periodística de los hechos de armas, las crónicas, la propaganda, la cartelera, el deporte, la publicidad, los anuncios por palabras, el humor y los cotilleos del tiempo de nuestros bisabuelos. Cada entrega incluye además el análisis actual de los hechos, con tablas cronológicas y una magnífica colección de 12 carteles de los bandos en conflicto. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales y sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. El generalísimo Franco. Han pasado 80 años del final de aquella tragedia. Para unos fue la victoria, para otros la derrota, el exilio, la dictadura, para todos la paz. La guerra ha terminado. 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 Gracias.